¿Qué es la práctica del equipo grande de la República Dominicana? Hablando ya del Centro Basque U17, háblanos de tu experiencia y de lo que tú viviste en ese evento. Fue una experiencia que me hizo ser un jugador, ¿cómo te explico?, con más cabezas, te da un nivel de juego diferente, como tú te metes en el juego con el público y todo eso, una sensación diferente, fue algo indescriptible. ¿Se visualiza a Cristian Lora ser un jugador de la selección ya a partir del siguiente ciclo olímpico, que es a partir del 2021? No se sabe qué podría pasar, Dominicana tiene mucho talento, tiene jugadores negras que son como Al Horford, Calção, pero para 2021 aún faltan cuatro años, nunca se sabe qué podría pasar. Bueno, muchas gracias Cristian.